Pues nada, buenas tardes, compañeros, compañeras. Dicen que de bien nacido es el agradecido, así es que voy a comenzar dando las gracias a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, mi consejería, por haberme ofrecido esta oportunidad de estar aquí hoy contando mi experiencia. Os pido disculpas porque estoy un poco acatarrado, pero haré todo el esfuerzo posible para que salga de la mejor manera. También quiero agradecer a Maite, la asesora del CEP de Lebrija, que me animara a presentar esta experiencia. Me llamo José Antonio Salgueiro González, soy profesor de matemáticas en el IES Bajo Guadalquivir de Lebrija, una preciosa ciudad encantadora y acogedora situada en el suroeste de la provincia de Sevilla. Llevo 23 años en la enseñanza de las matemáticas y puedo decir que es en estos momentos cuando he encontrado mi máxima satisfacción en el aula y creo que he llegado al mejor momento de mi desarrollo profesional y mi carrera profesional y todo ha sido gracias a la Escuela TIC 2.0. También os doy las gracias a vosotros por estar aquí acompañándome en esta comunicación de una experiencia de centro en la que quiero mostrar cómo la Escuela TIC 2.0 inaugura la era de la atención personalizada. Los enormes beneficios que proporciona la incorporación generalizada de las TIC en áreas instrumentales como pueden ser matemáticas. Pero no vamos a hablar aquí de matemáticas y TIC ni de TIC y matemáticas. Hablaremos de nuevos enfoques metodológicos y nuevas estrategias didácticas que son perfectamente extrapolables a otros entornos educativos. Son dos los objetivos que me planteo en esta comunicación. Por una parte, conseguir la incorporación generalizada de las TIC en matemáticas como área instrumental y ofrecer propuestas metodológicas para el desarrollo de las sesiones en el aula TIC 2.0. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Pues se va a conseguir con el uso diario del ultraportátil. Todos los días se han impartido clases con el ultraportátil, desde el día 20 de septiembre hasta el día 20 de junio. Se ha hecho también utilizando el libro digital de matemáticas del proyecto EDAD, Educación Digital a Distancia. Un libro del Ministerio de Educación con licencia de Creative Commons y gratuito. Y también utilizando los cuadernos de trabajo. Los cuadernos de trabajo han aparecido por primera vez en este año y son el soporte físico en el que el alumnado desarrolla los procedimientos que el libro virtual o el libro digital le propone en cada actividad o ejercicio. Como herramienta de intercomunicación entre el profesor y el alumnado, he utilizado el aula virtual de la plataforma educativa Elvia. Elvia es la plataforma andaluza de software libre que tenemos instalada en los servidores de contenidos de los centros TIC. Son ya varios años los que llevamos dedicados a la experimentación e innovación con recursos educativos digitales para encontrar procesos metodológicos que repercutan en una mejora del rendimiento académico de nuestros alumnos, en una mejor apotenciación de su autoestima y en conseguir un adecuado desarrollo competencial. Fue en el curso 2008-2009, hace ya tres años, cuando tuve la oportunidad de, con un grupo reducido de 15 alumnos de cuarto de la ESO, utilizar el primer libro digital de matemáticas que apareció, que fue el de cuarto de la ESO, opción B. En aquel caso, pude utilizar un ordenador para cada alumno en el centro. El libro digital lo instalé en el aula virtual de la plataforma educativa Elvia, con lo cual trabajábamos desde la intranet del centro con una navegación fluida y rápida. Y fue la primera vez que desaparecieron en mis clases las explicaciones colectivas en la pizarra y las clases maestrales. Por primera vez los niños conocían una nueva forma de aprender, cada uno en un ordenador, cada uno haciendo actividades prácticamente diferentes, aunque todavía les costaba un poquito de trabajo porque nunca habían tenido esta oportunidad. Y yo también empezaba en esta nueva aventura. Decir que este año, este primer curso, yo todavía marcaba el ritmo en el aula, yo todavía tenía esa mentalidad que me acompañaba y yo fijaba los plazos para finalizar las unidades didácticas y las fechas para hacer los controles o los exámenes. Fue en el curso siguiente, 2009-2010, con un grupo ya de 23 alumnos de segundo de la ESO, del que yo fui el tutor, además. Un grupo con una composición muy compleja, una gran diversidad que atender, donde ya tuve que trabajar con un ordenador por pareja. Había aparecido el libro digital de segundo de la ESO, lo instalé en el mismo sitio, pero aquí ya me di cuenta que la composición del grupo no me permitía marcar el ritmo de la clase ni me permitía poner fechas. Así es que, por primera vez, también desaparecieron en mi clase las fechas de exámenes. Y ahora cada pareja de alumnos se examinaba conforme iba terminando una unidad didáctica. Fue en ese año, 2009-2010, cuando vislumbré lo que se podría hacer al año siguiente si cada niño, cada niña tuviera un portátil para él solo en el centro y en su casa. Así es que tomé la decisión de elegir dos unidades de primero de la ESO y con 50 alumnos, un portátil para cada uno en el centro y el casa. El libro digital, en esta ocasión lo instalé en local, o mejor dicho, lo instalaron ellos, porque yo se los pasé en un pendrive. Ya podían trabajar tanto en casa como en el centro sin necesidad de conexión a internet, en modo local. Y fue en este año cuando aparecieron o empezamos a elaborar un grupo de profesores del proyecto Descartes. Bueno, en realidad lo elaboraron los profesores, yo me dediqué a experimentar con ellos los cuadernos de trabajo. Los cuadernos de trabajo han sido la herramienta fundamental, puesto que constituyen el soporte físico donde el alumno desarrolla los procedimientos de las actividades que se le proponen en el libro digital. Cuando llegué anoche a este magnífico Palacio de Congreso y Exposiciones y vi las dos aulas TIC, primaria y secundaria, que había montado el servicio de innovación, lo primero que pensé es que me hubiera gustado que los niños estuvieran aquí conmigo, en el aula, trabajando y que los compañeros pudieran acceder a ver cómo lo hacen y cómo aprenden, incluso que pudieran hablar con ellos. Pero, como eso no es posible, pues me he traído un vídeo que tiene una duración aproximada de unos cinco o seis minutos. Merece la pena verlo. Este vídeo se grabó en febrero con motivo de una ponencia que el FED de Lebrija me propuso y en este vídeo se puede ver ya cómo con cuatro o cinco meses de curso se imparten simultáneamente tres unidades didácticas. Lo voy a dejar que lo veáis tranquilamente, pero que vayáis fijando que hay 25 portátiles y va a ser muy difícil que en dos pantallas veáis lo mismo. Espero que el vídeo se pueda oír a través de la pizarra. ¿No se oye en la pizarra? ¿No se oye en la pizarra? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? Sí. Pero no se oye en la pizarra, ¿no? Es que hay un momento en que los niños cuentan lo que hacen. No se oye en la pizarra, pero te vamos a interrumpir un rato. Bueno, si lo puede ir. Yo preferiría que se oyeran, porque son ellos los que cuentan lo que hacen. Es que es un momento en que los niños cuentan lo que hacen. ¿Puedo tener algún momento? ¿Se han ido por la pedaña? Eso. ¿Está bien? ¿Está puesto? Yo sola pasaba una fracción a un número de cimás y un número de cimás estoy diciendo en esta mentirita que te doblan fracciones no detecta el dispositivo de sonido habría que trastear con la pizarra ¿Está bien? Falta hay un cable cuando lo termine para entregárselo al maestro haré una captura de pantalla y se lo enviaré a través de la plataforma educativa Elvia perdón voy a comenzar el vídeo por lo menos de donde empiezan ellos a hablar ¿Está bien? Estoy aprendiendo ya solo el método regla de tres simples directas. Hago los ejercicios en el cuadernillo de trabajo y el libro digital me los corrido. Yo estoy haciendo las actividades interactivas del tema 5, que son las fracciones decimales, y estoy en el apartado del concepto de una fracción, donde estoy aprendiendo yo sola a pasar una fracción a un número decimal y un número decimal a una fracción. Estoy haciendo en el examen digital del tema 5 que te doblan las fracciones. Cuando lo termine, para entregarse ahora al maestro, haré una captura de pantalla y se lo enviaré a través de la plataforma educativa Elvia. El final del cuadernillo de fracciones del tema 5 y me estoy preparando para realizar un examen digital el próximo para el resuelto. Estoy terminando el tema 4. Voy por el apartado del métrico decimal de la Unidad de la Unidad de CPL. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabía. No sabían buscar esa información. No sabía. No sabía. No sabía.